Y si puse enamorao de la gata robustiana que ha conocido en un tejao en el barrio de Triana En el barrio de Triana y juntos se han paseao con la orillita del río Y su adornea de carao era todo mas atrevido Y si puse robustiana cogido por la cintura en calabando de amor Entre cubos de basura y espinas de los guerros Y si puse le derrota va a cantar la robotiana Va a cantar la robotiana y si puse le derrota va a cantar la robotiana En la noche silenciosa en las calles de Triana En las calles de Triana que la goteta y mi moza sale corriendo su cuento En la noche sus amores le enseñan el pasamiento Y si puse no cuquiana cogido por la cintura en calabando de amor Entre cubos de basura y espinas de barrio Y si puse y robustiana se han casado en el barranco Y si puse y robustiana se han casado en el barranco El consoprero de copa ella con vestido blanco Ella con vestido blanco y los gatos de Sevilla Fueron todos invitados Con banquete de la milla y de sabrosos pecaos Y si puse no cuquiana cogido por la cintura en calabando de amor Entre cubos de basura y espinas de los guerros Y se han casado en calabando de amor ¡Gracias! 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 Lo subido es para ti ¡Gracias! Por más que me pregunto No encuentro la razón Hay que darle hay dolor Para dejarme así Hay que darle 신ome Sin una explicación Hay que darle Hay que darle Hay que darle ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.